Bueno, pues ya son que, pues buenas tardes. Buenas tardes ya. Sí, Fabiola. Antes que nada, pues agradecerte que hayas atendido la convocatoria del Instituto Estatal Electoral para poder participar como consejera distrital en lo que es este proceso electoral local 2018-2019. Déjame presentarme. Graciela Mezola Canseco, consejera electoral, y que me va a tocar conducir la etapa de la entrevista en este proceso de designación. En el caso tuyo, entiendo que es la primera vez que estás solicitando o pretendes participar como consejera distrital. Por ello, la entrevista, pues el objeto va a ser precisamente el conocer acerca de ti, la información que nos proporciones para poder valorar la idoneidad al cargo. Y en ese sentido, pues vamos a tener una entrevista que serán de 10 minutos. Es poco el tiempo, pero esperemos aprovecharlo muy bien. Y en la cual, pues, te haré una serie de preguntas y las respuestas te pediría que fueran concretas y precisas para poder, pues, abarcar lo más posible en cuanto a las preguntas que traemos aquí para la entrevista. No sé si tengas alguna duda sobre la dinámica de la entrevista. No, no, no. Bueno, de no ser así, pues, iniciaríamos entonces con las preguntas. Y Fabiola, te preguntaría en primera instancia, ¿por qué aspirar a ser consejera distrital? ¿Qué es lo que te llama a participar en este proceso electoral con esta figura de consejera distrital? Pues, primeramente porque yo soy abogada, ¿no? Como se ven en su currícula, entonces, siempre me ha llamado la atención el derecho electoral porque yo lo veo desde una perspectiva teórica, se puede decir, analizando las leyes, modificándolas. Y entonces ahorita mi intención es participar ya en el tema práctico, llevar a la práctica. Si bien yo nunca he estado en sí en algún proceso electoral, sí me familiarizo en cuanto a la legislación del Estado, en cuanto a las modificaciones estatales. Sin embargo, ahora mi interés es participar ya, se podría decir de manera práctica, en los conocimientos que yo he adquirido en materia electoral. Muy bien. El consejo distrital, pues, es un órgano colegial donde habrán de tomar decisiones, no uno, sino cinco, el presidente y sus cuatro consejeros. O consejeras distritales. Y para ello, pues, hay que llegar a consensos, acuerdos. Hay que hacer este trabajo de escuchar las opiniones de todos para poder llegar, si no a un acuerdo unánime, pues sí por la mayoría, ¿no? Yo te pregunto, o si me pudieras comentar alguna experiencia, ya sea en el ámbito profesional o en la vida cotidiana, donde tú hayas participado en algún grupo y que puedan llevar este ejercicio de consensar, de acordar. Así es. Pues, de hecho, son varios. Donde yo estoy, pues, es en el poder legislativo, entonces sí me toca escudinar en cuanto a los diputados su punto de vista y que lleguen a un acuerdo, establecer acuerdos legales que benefician a la mayoría de los partidos. En este caso sería, pues, llegar a un consenso entre todos ellos. Si en sí yo no soy la diputada en sí, pero el trabajo que hay detrás de ellos, pues, sí significa hacer una fuerza, hacer leyes o modificaciones que beneficien a la colectividad y que beneficien a la sociedad y que estén contentos todos los partidos políticos. Incluso también, pues, yo me considero una persona muy líder y muy capaz porque he tenido trabajos que abarcan varios departamentos de las dependencias que tengo que organizar y llegar a acuerdos, no únicamente en el poder legislativo, sino con otras dependencias en municipios, en el Estado, y llegar a consensos en cuanto a eso. Y en este ejercicio de tomar decisiones o tomar acuerdos, ¿alguna experiencia donde tú ya hayas tomado una decisión o estés por tomar una decisión y un tercero influya o bien para que cambies la decisión tomada o bien para inducir tu decisión que estás por tomar? ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Pues sí, me ha tocado más en cuanto, por ejemplo, la presentación de leyes de ingresos de los municipios sí me ha tocado que les faltan ciertos requisitos, ciertas fechas, y sí es muy insistente por parte, por ejemplo, en este caso de los presidentes municipales o de esos allegados que nos presionan en cierto punto para que aceptemos así las cosas o para que los hagamos de esa forma, o como quien dice, les hagamos el favor. Pero realmente, para que cambien mi punto de vista, pues la verdad, ahorita no he tenido algo que, algunas piensan que tenga que cambiar drásticamente ni mi opinión o ni mi actual. Y si alguien te presentara esa experiencia, ¿cuál sería tu reacción que alguien te propusiera cambiar? Pues sería nada más aclararles lo que es legalmente válido, sin meterme tampoco en tantos problemas. Políticos y sociales ahorita es la orden del día, pero más bien yo me diría por lo jurídico y son mis herramientas siempre de defensa de lo que se ha establecido en la ley. También dentro de los consensos, pues está el llevar soluciones a problemáticas que se puedan presentar. ¿Has tenido alguna experiencia para resolver alguna problemática? Sí, por ejemplo, en los grupos de trabajo que le mencionaba, es muy común que algunas personas quieran aportar algo, quieran trabajar, y otras que realmente no están dispuestas a hacerlo. Entonces, sí es muy difícil llegar a un consenso con ellos y hacerlos, recapacitar y hacerlos, pero yo considero que yo, se me da la facilidad esa de involucrar a las personas y de hablar con ellos, y no, bueno, no contradecirlo, sino llegar a un acuerdo para que igual nos apoyen, porque yo considero que el trabajo en equipo es lo fundamental. Sí, en la actividad electoral, pues nos debemos de regir o observar principios rectores de la función electoral, entre ellos está el de la imparcialidad, y esto tiene que ver con las decisiones que se toman en un proceso electoral. Te haría dos preguntas en este sentido. La primera de ellas es, ¿si tienes algún vínculo partidista? ¿Si eres militante, afiliada, o hasta algún partido político? No, jamás he sido militante y jamás he estado afiliada a ningún tipo de partido político. Sin embargo, siempre, desde que estoy estudiante, he estado trabajando en áreas de gobierno, pero no, sin fines de partidista. Y en caso de ser designada consejera distrital y que te verás inmersa en ocasiones a presiones para tomar decisiones en un sentido u otro, ¿cómo podrías tú garantizar el principio de la imparcialidad en la toma de tus decisiones como consejera distrital? Pues como le comentaba, con la ley en la mano, como decimos los abogados, yo creo que esa es la defensa máxima y más como los principios que tiene uno como persona, más allá de, porque hemos visto casos que un momento está viendo la ley hacen actos que no deberían, sin embargo, yo creo que mi integridad como persona también vendría de la mano con el derecho electoral. Como le comento, sí tengo conocimiento de ello. Muy bien. Fabiola, hoy pretendes participar, incorporarte a lo que es las autoridades electorales en el ámbito distrital, pero en este momento, como ciudadana, como ciudadana, ¿cuál es tu opinión sobre el Instituto de Estatada Electoral, sobre la autoridad electoral, en cuanto a qué debilidades observas o qué campos de oportunidades podemos nosotros explorar para llevar a cabo mejor nuestra función? Pues yo creo que ahorita lo principal es la credibilidad del Instituto, y yo creo que una de las principales herramientas sería el acceso a la transparencia, que hoy en día está demasiado avanzado conforme a las nuevas reformas que se han instaurado, pero yo creo que sí, es un poquito más, más que transparencia, porque yo creo que ya existe la transparencia, es más involucrar a la gente y que la gente realmente tenga la mano a ellos o que se le dé más difusión para que ellas tengan la credibilidad en la institución, no es tanto que no la tengan, sino que la gente realmente, y con esa credibilidad de la gente creo que todos nos vamos a respaldar con nuestro trabajo y el trabajo que emita el Instituto. Y también te preguntaría en caso de ser designada consejera distrital, ¿qué le aportarías a un consejo distrital? ¿Qué es lo que tú vienes a ofrecer para apoyar la función distrital electoral? Pues yo vengo a ofrecer mis conocimientos y mi disposición para llegar a un acuerdo en beneficio tanto de la ciudadanía, que es lo que, lo principal de nuestro trabajo es defender el voto y así como defender también a las personas que son elegidas, o sea, es decir, que todo se lleve conforme a derecho y como usted lo mencionaba, sin ningún tipo de presión y todo bajo el marco de la legalidad. Y aquí finalmente, Fabiola, porque se nos va en el tiempo muy rapidito, pues un proceso electoral pues implica pues la disponibilidad de tiempo porque, y más en el ámbito distrital donde las actividades pues son ocasiones muy fuertes y necesidades, requerirá tener órganos de trabajo, sesiones, a veces de manera, pues no, de pronto hay un asunto y hay que resolverlo. ¿Tendrías la disponibilidad de tiempo para atender esta función en caso de ser designada consejera distrital? Sí, claro que sí. De hecho, sí que eran los principales requisitos porque sí sé que en derecho electoral no hay días ni horas sin ámbiles, entonces, sí estoy consciente que hay que hasta que termine o incluso más allá de las jornadas electorales la disposición de tiempo para ese proceso. Pues muy bien, Fabiola, pues se nos agotó el tiempo rapidito pero muy provechoso y no me resta más que pues nuevamente agradecerte que hayas atendido la convocatoria para ser consejera distrital en este proceso electoral y que sigamos atentos a nuestra página de internet que es donde se está subiendo toda la información de este proceso. Igual esta entrevista será subida como todas las demás entrevistas a nuestro portal de internet. La idea es que todos los ciudadanos conozcan el procedimiento y que vean quiénes están aspirando y que estemos atentos a la siguiente etapa que ya se lleva a la designación. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.